Por aquí. Vale, sí, me puedo escapar. Cierra, cierra, sube. ¡No, cierra! ¡Eh! Eh, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Eh, chao, chao. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey! Soy Hiper y bienvenidos a la tercera entrega de Rompiendo Poppy Playtime. Os esperan sustos, risas y, sobre todo, muchos bugs. ¡Vamos a ello! Capítulo 3. Sueño profundo. Parece que comenzamos como siempre, ¿no? Con el típico anuncio de juguetes. ¡No puedo dormir! ¡Ey! Estaremos bien, lo prometo. ¿Seguro? ¡Uh! Ese es el enemigo, ¿no? De este juego. Para nada es creepy esto. ¡Droga! ¡Sí! ¡Vamos! O sea, básicamente el gato te droga y te duermes. ¡Hostia! ¿Este es el gato? ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ha tirado algo! No era el gato, soy algo que ha tirado. No nos habíamos quedado con el tren descarrilado. ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Que las paredes me van a aplastar! ¡Ah! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Nos vamos! ¿Qué? O sea, creo que si te toca la pared te mueres, aunque no te aplaste realmente. Déjame chequearlo. ¡Correcto! ¡Qué bien hecho está este juego! ¡Primer bug! ¡Nos escapamos! Vale, aquí hay más plataformeo, parece ser. ¡Hostia! ¡El gato! Vale, por ahí se fue el gato, pero hay que ir por este conducto y a ver qué pasa si me llevo la bombona por el conducto. Meto la bombona adentro. Y ahora he atravesado el techo. Estoy subido a la bombona y veo a través del techo todo. Ahí se ve algo de fuego. No sé muy bien qué es. Bueno, bug número 2. Y aquí fue por donde nos tiró el gato, ¿no? Estaba en esta sala. A ver, por favor, los de la Rule 34. No, no. Ya sé que lo queréis hacer, pero aguantad. Son unos píxeles de además de un muñeco, por favor. ¿Os acordáis de estos carteles de animales? Soy Booba Booba Fan. ¡Oye, te recuerdo! ¿Quieres saber qué recuerdo sobre ti? A ver, a ver, cuéntame. Buen recuerdo, la verdad, sí. ¿Dónde es? ¿Teléfono? Ya voy, ya voy, ya voy. ¿Quién llama? ¿Quién llama? ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Es Poppy? No. Gracias. Entiendo que la batería no la puedo buguear, ¿no? Pues igual sí. Pues igual sí, chavales. Uf, menos mal. Salvadita. Hostia. ¿Tú hiciste eso? Sí. Este es el tren que descarrilamos en el capítulo 2. Sujeta la manija, gira el rayo con Q y E. Y la mano sale disparada, hostia. Sujeta la manija. Ah, vale, por aquí. Tengo que dispararlo para allá. Entonces tiene que ser así. ¡Pum! ¡Guau! 200 IQ. Hola, soy Keke en Chicken. ¿Quieres salir a jugar? Hombre, con esa voz, pues no me fío mucho, la verdad. Por aquí. Sígueme. No puedo seguirte. Eres un trozo de cartón. Bueno, con el tiempo lo aceptará. Les presento la guardería. ¡Oh, la guardería! Un lugar donde seguro que cuidaban muy bien de los niños y para nada experimentaban con ellos. ¿Qué va? ¿Ves la estatua en el centro de la habitación? Sí. Ve a las escaleras que llevan debajo. Te puedo dar una llave ahí abajo. Ah. Me lanza la llave por el tubo este. Vale. Esta es la zona de producción de gas. Se llama el humo rojo. Yo le llamo los porros del gato, que tiene cara de haberse fumado unos cuantos. Vale, según nos ha dicho el niño, hay que conseguir mover el gas de este tubo al que está a la izquierda del todo. Vamos a ello. Eh, esta es la mano nueva, ¿verdad? ¡Vamos! Vale, a ver, la mano esta vale para poner aquí. ¡Oh! Es para saltar. Me gusta esta mecánica. Y además me da una idea. ¿Dónde dejé la bombona? ¡Hostia! ¡Eh! ¡No te entierres! Con esta sí. Atentos a lo que voy a hacer, ¿eh? ¡Oh! ¿Lo visteis? Que yo sepa, las cucarachas no hacen esto, ¿no? ¡Eh! ¡Pero he hecho algo! He pasado al del medio. No me jodas. Estaba tranquilo. No me digas que aparece el bicho ahora. ¡Oh, no! ¡Alguien cortó la energía! ¡No me digas! Te envío otra llave. Úsala para entrar en Hogar Dulce Hogar. Hogar Dulce Hogar. Se vienen las drogas. Me van a drogar. A ver. A ver qué pasa. Me han quitado las manos. Eso. O estoy alucinando directamente. Señor White. Creo que el permatrago estaba caducado. ¡Hostia! Los creadores del juego. Gracias por pasaros. De nada, hombre. Gracias a vosotros por el contenido. ¿Por qué? ¡Hostia! El gato de las drogas estaba ahí. Gatito, no me asustes, por favor, ¿eh? ¡Oh, God! Estamos tranquilos. La cinta roja. Aquí está. Las cintas son fáciles por ahora, ¿eh? ¡Hostia! El Juhi. Es Freezer. La voz de Freezer en el átamo. ¡Hostia! Si regresas años más tarde, incapaz de tolerar lo que te dice tu conciencia. No, no, no. Juhi.exe. ¡Ya basta, Freezer! No puedo mover la cámara. ¿Qué va a pasar? Bienvenido a casa. ¡Hostia! ¡El Juhi! ¡El Juhi ha vuelto y sale de la tele! ¿Cómo escapo de aquí? ¡Hostia, la puta madre! ¡El Juhi! ¡Corre, cabrón! ¡No puedo correr! ¡Juhi! ¡Juhi! ¡Qué guapo, en verdad, eh! Que saliera de la tele me ha molado, tío. Y más el diálogo ha estado guapa esta parte, en verdad. ¡Oh! Es Kizzy. Esta era buena, ¿no? Hola. No sé por qué mira la foto de la niña, pero puedo intuir que es lo típico de que el espíritu del niño está metido en el muñeco y tal. Algo súper original en estos juegos. Vamos. ¡Ojo! Un coche. ¡Allá vamos, chavales! ¡Sí! Un poco raro, el choque este. Vale, cinta de vídeo. ¡Lo sabía, señor White! ¿Quién inventó el gas? Obviamente, tío. Lógico. ¡Jesse, necesitamos más niños, Jesse! ¡Eh! Eso fue el gato, ¿verdad? No se cansa de espiarme el tío. ¡Ah! Pulsa E para usar la torreta. Vale, espera. ¡Hostia! Vale, esto hay que apuntarlo de tal manera que llegue hacia allá, entiendo yo. Apunto hacia allí. No, así se va a chocar. ¡Misión complete! Esta es la entrada de la casa. Vale, la casa completada ya. Ahora va a haber luz por todas partes, entiendo yo. ¡Hostia! ¡Es Juhi! No, es Missy. ¡Es Missy! No, no, basta. No hizo nada malo. ¡Popi! Vinimos aquí a ayudar. Te mereces una explicación. Explícame. No soy tu enemiga. Bueno. Pero no te puedes ir. Y te necesito para poder vengarnos de esos monstruos que te torturaron. Que nos torturaron. Son discípulos del original. El prototipo. El prototipo. O sea, el Juhi, todos estos que me atacan son secuaces del prototipo. El prototipo era la mano esta, ¿verdad? La mano que agarra a Momi al final del capítulo 2. Ese era el prototipo, ¿cierto? Si no recuerdo mal. ¡Oh! ¡Oh, mira! La Missy tiene la boca del Juhi también. Me puede comer. Está preparada para comerme. Nos vamos a la escuela, baby. Por ejemplo, por aquí puedo pasar simplemente. ¡Hostia! ¡La maestra! Espera. Te reconozco. ¿Tú trabajabas aquí? ¿Cómo estás? ¡Vivo! ¿Cómo que vivo, hija de p***? Otro puzzle rico por aquí. Vale, esto lo conecto. ¿Le tendré que dar la vuelta a esto o no hará falta? Sí, hacía falta, vale. ¡Es la profe! Gracias por la pila, profe. ¿Se ha quedado bubeada? Me voy a acercar porque la quiero mirar más de cerca. ¡Profe, profe! ¡Hostia! Es lo típico de... ¡Hostia! ¿Qué os tiró con eso? Ya está. ¡Ah! ¡Fracasada! ¡Sí, hombre! La acaba de atravesar. ¿Y ahora qué coño hago, tío? Es el rey del Clash Royale, tío. Ahora sí. ¡Quieta! ¡Quieta, maestra! ¿Ahora qué? ¿Qué va a pasar? Que me voy a girar y vas a atravesar la puerta, ¿verdad? ¡Correcto! ¡Me cago en...! ¡Que eso es trampa! ¡Que eso no se puede hacer, asquerosa! ¡Vale, ya está! ¡Eh! ¡Se la pela todo! ¡Se la pela todo! ¡Me persigue igual! ¡No cumple las normas! ¡Me voy, me voy! ¡Dale! ¡Oh! ¡Vaya hostia! ¡La leche! Parece que no pasó de curso. Vale, ¿cómo pasó por aquí? ¡Oh, otra mano! ¡Una pistola! ¿Me serviría contra Juhi y sus amigos? ¡Menuda cueva, eh! ¡Es gigantesca! ¿Y si me tiro por aquí me mato? ¡Anda! Pues no. ¿Pero qué demonios? ¿No queríais bugs? Pues me da que esta parte va a estar cargadita. Con este salto parece que voy hasta allá. Pero, si lo uso para el otro lado... Vale, por aquí igual podría hacer algo. ¿Por qué me muero por caminar? Vale, entonces, si me meto por ahí, me mato. Ahora, ¿podría subir a esta piedra quizás? Sí, bien, bien, bien. Vale. Aquí estamos subiendo ya zonas raras. Aquí sí estamos haciendo cosas raras. ¿Por aquí me puedo saltar medio nivel? Correcto, me he saltado medio nivel. ¡Avanzamos! ¡El gato! ¡Tú! ¿Qué haces ahí? Tío, ¿qué tiene detrás? Es muy turbio eso, eh. Ah, y ahora ha desaparecido. Dejo de mirar medio segundo y ya no está. Vale. ¿Podré llegar hasta ahí? A ver si llego a esta piedra. ¡Perfecto! A esta creo que no llego, eh. ¡Oh, pues sí! ¡Vamos! ¡No! ¡No! A ver, hay que hacerlo muy bien. ¡Oh! ¡Sí, se puede saltar! Descubrimiento. Vale, 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 vale. Voy a llegar, 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 voy a llegar. ¡Sí! ¡Los muñecos! ¡No! No se puede. Por si tenéis curiosidad, así se ve el altar de cerca. Aunque creo que es imposible llegar hasta él sin hackear el juego. Y si salto por aquí, ¿qué pasa? Es que, tío, no cuesta nada romper este juego. Literalmente he tirado por el primer sitio que he encontrado y he atravesado todas las texturas de la montaña. Pues nada, chicos, nuevo nivel, los backrooms. ¡Hola! Hola, bonito, ¿qué tal? Ah, no, no me gustan tus besos, toma. Ah, ahora cojonas, ¿eh, cabrón? Hostia, el gato. El prototipo va a salvarnos. Y el prototipo, él está en los laboratorios. En los laboratorios del señor White. ¡Oh, una fogata, mira! Se asustan con el fuego. La fogata del Fortnite. Aquí recupero vida. ¿Qué te ríes tú? Fuera de aquí. Ah, van a venir más. Que no te me acerques. Se ha bugueado un poco, se ha bugueado un poco. Carga, 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 carga. Fuera, 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 fuera. Largo, largo, largo. Aún si nosotros aclaramos la imagen, no podemos verlo con claridad, lo que se está asomando del lado izquierdo. ¡Ah, cuántos hay! ¡Hostia! Hay muchísimos. Vamos a revisar la prisión, a ver si encontramos... ¡Hostia! Dog Day. ¡No! ¿Qué le ha pasado? Estás en la casa de Katnab Ángel. El prototipo es su dios. Y esto es lo que le hace a los herejes. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eh! ¡No! ¡No, se lo comen! ¡No! ¡Hostia, mira! Va a ir a por mí, ¿verdad? ¡Hostia, sí, sí, sí! ¡Hostia, va a ir a por mí! ¡Sube! Venga, hombre. ¡Oh, se abrió por aquí! ¡Lo típico, lo típico, lo típico, lo típico! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Por el tobogán! Vale, nos salvamos. ¡Oh, igual no! ¡Por aquí! ¿Por qué estaba el perro dentro del tubo en el que me estaba metiendo? ¡Ya estaba dentro el perro! Vuelve por aquí, porque por los túneles está él todo el rato. Hay como clones de él. ¡Ay, ay, ay! Vale, ya está. Ahí se quedó el perrito. ¿Estás bien? ¿Viste aquel santuario? Katnab lo hizo para el prototipo. Si pensaste que eso era aterrador, aguanta a ver la cosa de verdad. Vaya, me das muchas ganas de continuar. Ya te mandé una llave nueva. Mejor anda para la oficina de los consejeros. ¿Eh? ¿El conejito? ¡Hostia, la leche! Y no ha abierto ni la puerta. ¡Química! Estamos cerca. Hay un interruptor aquí. Que no sé lo que hace. Vamos a comprobarlo. Tiene que ser así. Dar la vuelta por ese. Y volver. Llego hasta allá, de hecho. Sí que llego. ¡Hostia, vaya salto he pegado! Claro, hay que soltarlo. Ahora hay que hacer así. Hay que hacer así. Subo por aquí. Sí, ya está, ya está. Too much IQ for this game. Demasiado intelecto. Oh, gas, 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 gas. Ah, vale. Estoy de donde vino el gato. ¡Hostia! ¿Pero qué? ¡Cojones! ¡Hace el gato aquí! ¿Me ha matado? Otro sueño de estos. Momento drogas. No. Quiero que me lo expliques, Poppy. Esta es la entrada de la fábrica. Estoy repasando como todos los momentos al entrar, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasó aquí? A uno. El gato. ¿Sabes quiénes eran? Pues entiendo ya. Supongo que los niños, ¿no? Como siempre. Estamos poseyendo juguetes. Espera, soy un juguete yo también. Igual sí. ¡Eh! ¡Juhi! ¡Juhi! ¿Eres amigo o enemigo, Juhi? Ah, esto debe ser del día que los juguetes mataron a todos. El prototipo. A la batería. ¡Correré por ti! Bro, se piensa que es Batman. Ok. Eso debería ser suficiente energía. Lleva la batería a la zona de... La pila ha salido del aire. Y de esa forma podremos salir de aquí. Movemos el gas y nos piramos cagando hostias. ¡Hola! ¡No, no, 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 no. Me voy, no quiero drogas. ¿Por dónde voy, tío? Por aquí. Vale, sí, me puedo escapar. ¡Cierra, cierra, sube! ¡No, cierra! ¡Eh! Eh, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Eh, chao, chao, jajajaja. ¡Ay! Y se queda ahí qué cojones. Esto tiene pinta de voz final, eh, amigos. A ver, última cinta. El prototipo. Ya estás listo para hablar. Ya tengo. Una pregunta. Hostia, si puedo imitar voces... ¿No será que Oli es en realidad el prototipo y nos está usando para conseguir los cuerpos de Juhi, Mami, etc. Ojo a la teoría. Catnap se aproxima. Alístate. Alístate en dónde? En la marina. Esto no se enchufa aquí, ¿no? Uh, esto puede que le fastidie al gato. Ah, y esto es para darle aquí para que no venga por aquí. Vale, hay que evitar que el gato entre aquí. Ok. Ah, ahora empezó. ¿Cómo sé por dónde viene, chavales? Viene por aquí, vale. Chavales, aquí no hay. Me voy. Vale, no te puedes ir. Oye, ¿y si le disparo o qué pasa? Valdrá para algo. Oh, sí que vale. Hay gatos que son fake. Y los quito con el tiro. No es fake, no es fake. Oh, no, 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 no. Nah, tío. Ese es de verdad, vale. Fuera. Ese es de mentira, ok. Tiene sentido porque el otro estaba ahí. ¿Este va a ser de verdad? No. Siguiente. Vale, ok. Ven para acá. Ahí te quedas. Gente, cagamos. Vale, ya está. Qué miedo, qué miedo, qué miedo. Siguiente. Batería. No está viniendo por ningún sitio, qué raro. Viene por aquí. No. Se ha bugueado. Apagamos la luz. Se me ha bugueado el ovo final, chavales. Ja, 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 ja. Se me ha bugueado el ovo final. Ya no viene más. No sé por dónde me tendré que ir, la verdad. Vale, tengo el poder. Tengo el poder. Toma, descarga eléctrica. Ahí vamos. ¡Hala! A vivir. ¡Hostia! El prototipo de nuevo. Se lo va a llevar. Se lo lleva de chill. No es como con mommy. Vale, no es de chill. No es de chill. Bueno, gatito. Adiós. Entiendo que ya meto la batería. Yo ahora muevo la marihuana del gato a la izquierda y... ¿Qué está ahí? Se está yendo el tan... Por ahí. Se está yendo por aquí, sí. Bien, llegaste. ¿Poppy? ¿Dónde estás? Gatnap murió. El humo rojo cambió rumbo. Todo está encajando en su lugar. Gracias a ti. ¿Quieres saber qué pasó? ¿Y por qué? Sí. Vale, vale. Lore. La hora de la alegría. A ver. Vale, esta es la zona del uno. ¡Hostia! El Juhi se volvió loco. Y se empezó a comer a la gente. Y es mommy también. Hostia, cuántos cadáveres, ¿no? El prototipo debe morir. Hostia, Kisi. Tengo que seguirla, ¿no? Bueno, pues nada, vamos, Poppy. Adiós, Kisi. Debemos tener cuidado. Hay una cosa. Están atacando a Missy. Están atacando a Missy. ¡Nos vamos más rápido! ¡Kisi! F. Parece que el prototipo ha atacado a Missy. ¿O es que ha sido el mismísimo señor White? Lo sabremos en el próximo capítulo, allá por 2027. Nos vemos entonces. Antes de irme, quiero dar las gracias a todos los que me apoyáis en la tienda de Fortnite usando mi código de creador, hiper-youtube. Y muchas gracias también a los miembros de mi Patreon. ¡Nos vemos, baby! Chau! 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 ¡Gracias!